Feliz, feliz con el trabajo de todos ustedes, de todos ustedes, porque si no hubiera sido el trabajo de todos ustedes, esto no se hubiera hecho realidad. Gracias compañeros municipales, gracias por habernos dado esta oportunidad de poder servir. ¿Cómo es este evento? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que, en vez de que yo lo diga, pues la ciudadanía es la encargada de que este evento ha sido un éxito. No pensábamos la cantidad de gente ni la cantidad de participantes. Como usted se ha dado cuenta, pues todos los premios que han sido entregados han sido regalados para que todo el mundo se los lleve. Hiler a nosotros nos cogió y nos dio la oportunidad de poner ese grupo musical aquí. El gobierno municipal no ha construido totalmente ni un solo centavo para este evento. Lo hemos hecho con todo el esfuerzo necesario y golpeando las puertas. Nosotros estamos haciendo y presentando un proyecto para los próximos días, para carnaval, y que de igual manera no le va a costar un solo centavo al gobierno local. ¡Fuerte, pero fuerte! ¡Que se sienta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!